Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies 2 Estamos en las cuevas congeladas, hoy nos toca el día 2, pero antes de entrar, como siempre a echar un vistazo al jardincito, que de momento pues como que no se ha movido mucho así que vamos a darle amor a una plantita y al ataque, que nos vamos, 45 minutos menos, madre mía Venga, vamos a ello, al día 2, ya sé que marca el día 3, pero bueno, es el día 2 realmente Bueno, vamos a ver, los zombies van a ir hacia los lados, sí o sí, vamos a ponernos, por ejemplo, esta, mismamente, uy, perdón, perdón, necesitamos soletes, vamos a utilizar los mirasoles, a ver, este de aquí, posiblemente este de aquí, las pinchos también, porque no hay ninguno que ruede, así que no me importa mucho, la melón punta, por ejemplo, y este vamos a ver, vamos a ver, va, tenemos repetidoras aquí ya, uy, que bien Venga, necesitamos soletes a mansalva, ahí, venga, y la papa que vaya descongelando, eso es, dale, hermosa, ah, y la papa que ya está disponible otra vez, pero me había enterado, me he quedado ahí todo loco mirando y no, venga esa papa, ahí estamos, perfecto, venga los mirasoles también, así vamos más rapidete, yo creo que ya podemos empezar a poner, uh, me he equivocado, no quería ponerla ahí, bueno, ya está hecho, está hecho, no pasa nada, qué peligro, que se congela todo y luego la lían, eh, menos mal que tenemos la papa ahí, que nos ayuda estupendamente, eh, ahí vamos a poner unos pichetes, así como quien no quiere la cosa, venga, que la liamos parda, bueno, 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 qué cantidad de gente que viene por aquí, ¿no? Bueno, 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 qué liada, venga, vamos a poner la primera melón puta ahí, aunque creo que esto ya está hecho, no he llegado ni a utilizar la melón puta, bueno, bueno, pues nada, perfecto, tirados completados de las cuevas congeladas, moneditas que nos llevamos y a ver qué más hay por aquí dentro, cien moneditas, uy, este no lo conozco, lanzachiles, bueno, pues este será, me imagino, como el lanzamaíz, pero, que le retiran las plantas, digo yo, ¿qué será? Ahí está, Galaxy of Heroes, pues no, no queremos jugar a Galaxy of Heroes, pues, bueno, pues perfecto, hasta aquí el día 2, espero que os haya gustado, ya sabéis, si dais like, compartís o comentáis, siempre se agradece muchísimo, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!